Elche Sus City, ofrecido por AEG, Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y AVECAL, Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado En este segundo congreso nacional de calzado que estamos celebrando el guión que tenemos es un congreso dividido en tres bloques en el que se va a hablar por un lado en primer lugar de los procesos y tecnologías que afectan al sector calzado en un segundo bloque hablaremos de los temas ambientales ligados a la sostenibilidad de estos procesos y por último acabaremos con todo lo referido a la gestión del cambio que es cómo organizamos mejor nuestras empresas para que los resultados económicos y ambientales también sean mucho mejores Efectivamente hay una buena asistencia tenemos más de 200 inscritos al congreso técnicos y empresarios de las distintas zonas zapateras del país pero también quisiera destacar que tenemos asistentes desde Alemania, Francia, Bélgica e Italia participando también en la parte de conferencias y en las ponencias por ejemplo en la conferencia inaugural todo lo que aquí se va a desarrollar pensamos que es de interés tanto por la información que se va a transmitir como por el intercambio informal lo que ahora se llama networking entre los distintos técnicos y empresarios que vienen que esto es un foro de encuentro en el que ellos pueden intercambiar ideas para mejorar también en lo posible sus empresas Con la ayuda de la administración, el IBACE, la Generalitat Valenciana la Consellería de Economía Sostenible y los institutos tecnológicos la industria del calzado se está verdaderamente reconvirtiendo Estamos pasando de tener fábricas artesanales a fábricas que al juntar la artesanía con nuevas tecnologías se están convirtiendo entre las mejores, competitivas y más avanzadas del mundo y por lo tanto tenemos un buen futuro por delante en el sector calzado Como he comentado en mi intervención, la Universidad de Alicante está ayudando en este proceso y le tenemos que dar las gracias Yo sencillamente, pues extender un poco las palabras del presidente de Inesco Antonio Porta, creo que estos congresos son una excelente oportunidad sobre todo para las empresas, para escuchar los nuevos desarrollos tecnológicos que se están haciendo en el sector enfrentarse evidentemente a metodologías, a tecnologías, a técnicas organizativas en fin, en definitiva, a todo el marco de nuevas mejoras que se puedan hacer a las empresas para mejorar, evidentemente para incrementar su competitividad No hay que perder de vista, además, que el sector calzado conlleva también esa mezcla maravillosa y fantástica entre lo que es la artesanía, el oficio, experiencia si queremos llamarlo así, la tecnología en el sentido del conocimiento técnico y tecnológico que todas las empresas y todas las industrias deben en estos momentos, evidentemente, tener para poder ser competitivos en un mundo cada vez más complejo como el que, además, es el mundo de la moda y esa conformación, esa configuración entre oficio y tecnología es lo que nos debe permitir y es lo que le debe permitir a empresas tan fantásticas y maravillosas como las que tenemos, por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana, seguir progresando y seguir desarrollándose evidentemente en el conjunto de los mercados internacionales desear el mayor éxito de los posibles a este segundo congreso que estoy absolutamente convencido que es el segundo pero que no va a ser, ni muchísimo menos, el último de los que, evidentemente, cada dos años nos siga reuniendo aquí En primer lugar, quería destacar el papel que la industria en nuestra ciudad aporta al conjunto de la industria en la Comunidad Valenciana y, particularmente, en el corredor del Vinalopó, que yo soy uno de los creyentes absolutos de la importancia que tiene todo el Vinalopó, la industria del calzado en toda España y nuestra producción y esos números en exportaciones y, bueno, pues las conclusiones que se saquen hoy en este segundo congreso nacional que albergamos ELDA y que compartimos ese liderazgo y esa capacidad de poder hablar de estos temas tan importantes con el resto de zonas zapateras de nuestro país pues seguramente esas conclusiones irán a mejorar nuestros sistemas productivos nuestra competitividad y, bueno, nuestra capacidad de competir en el mercado internacional Nuestra senda sigue siendo la que nos planteamos al inicio de la legislatura apostar por la formación con una alianza entre los empresarios y el sector educativo tanto el universitario como el de la formación profesional y el ayuntamiento solo tiene aquí que acompañar a esa alianza que ya está tejida entre la parte empresarial, la parte también trabajadora y la parte educativa, pues de cada día dotar de más herramientas formativas en nuestra ciudad, en nuestra comarca, en todo el corredor del Vinalopó para que nuestros trabajadores y nuestras empresas tengan el mejor recurso humano para poder desarrollar los mejores zapatos De ahí, pues esa consecución del experto universitario que muy breve, en poco tiempo, se convertirá en máster como se ha comprometido en la propia Universidad de Alicante Ahí, esa apuesta conjunta entre Elche y Elda sobre el Centro de Referencia Nacional que yo creo que va a ser importante además teniendo una gran fortaleza tecnológica en cuanto a tener en nuestra comarca el Instituto Inescop que es punta de lanza de la tecnología en España y también en parte del mundo y bueno, creo que eso es el mejor futuro que se puede diseñar por parte de los acompañamientos políticos que podamos hacer en este caso el ayuntamiento y el equipo de gobierno para que cada día nuestros trabajadores y trabajadoras estén mejor formados para hacer los mejores zapatos y que luego puedan competir de forma importante a nivel internacional Yo creo que Elche tiene esa parte ya cubierta pero también es cierto que tenemos que dar pasos importantes en cuanto a la mejora de la formación profesional para el sector industrial hasta ahora había limitaciones normativas a nivel de la legislación estatal creo que estamos en un buen momento con el nuevo gobierno del Estado en el que la formación profesional estará más orientada a la industria y por lo tanto se realizarán está previsto la realización de modificaciones normativas para hacer posible esa mejora de la formación profesional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los objetivos que se perciben es dar a conocer por dónde se están orientando las tecnologías cuáles son las megatendencias en el consumo en los aspectos ambientales hay dos puntos críticos que se van repitiendo en los últimos años y creo que serán claves en el futuro uno de ellos es la fabricación digital y el otro es la sostenibilidad todo está relacionado y todo esto va a haber que tenerlo muy en cuenta para fabricar un calzado que sea bien acogido por un consumidor en el futuro que cada vez está más concienciado con los aspectos ambientales que está precisando más aspectos de confort y que al final es quien decide la compra En Inescov nuestra aportación es doble por un lado estamos colaborando en la organización llevamos ya meses trabajando para que los distintos ponentes puedan participar en el congreso que a veces no es fácil ajustar agendas y luego también tenemos moderamos una de las sesiones en concreto la parte de sostenibilidad y ofrecemos una de las ponencias que se refiere a la fabricación de hormas mediante impresión 3D por último lo que tenemos aquí en esta zona en la que nos encontramos ahora es presentar algunas de las tecnologías que estamos desarrollando pues por ejemplo a mi espalda hay temas de diseño por ordenador hormas fabricadas mediante impresión 3D de manera articulada tenemos otras aplicaciones robóticas que pueden ir introduciéndose de manera progresiva en la fabricación de calzado y un poco es en un espacio comprimido en un tiempo también comprimido porque es una mañana de 9 a 2 que lo hacemos coincidir a continuación de Futurmoda en la que nosotros también estamos presentes y que vemos que es una feria que va a más para facilitar a las empresas que se desplazan a Elche a ver los materiales en Futurmoda que solo con una mañana puedan tener también una visión global de todo lo que se está haciendo en nuestro sector de cara al futuro Bueno, el sector del calzado igual que otros sectores industriales se están enfrentando ahora a grandes retos retos de adaptación a estos nuevos entornos digitales retos también de adaptación a lo que son las exigencias de sostenibilidad y por lo tanto de transición a la transición ecológica y creo que es muy bienvenido un congreso de estas características donde se abordan estas importantes cuestiones para el sector pero sobre todo entendiendo que se abren nuevas oportunidades oportunidades que les permiten precisamente los retos tecnológicos y esa adaptación a la sostenibilidad oportunidades que se abren y que deben de aprovecharse por parte de la Generalitat estamos apoyando la transformación tecnológica de las empresas hacia la industria 4.0 estamos facilitando y promoviendo la inversión en maquinaria en el sector del calzado igual que en otros sectores industriales y estamos favoreciendo el crecimiento de la industria porque entendemos que la industria es un sector productivo que favorece un buen empleo un aumento de la exportación una mejora de la inversión en la investigación desarrollo e innovación y por lo tanto entendemos que esa es la vía para el futuro de este sector y el sector de la industria 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 Bueno, pues supone reconocer esa importancia como impulsor, como tener esta sede de Inescov, que la tenemos en Elda como impulsor de la ciudad en su día, que fue del Instituto Tecnológico, compartir ese liderazgo y esa importancia de ser hoy capital del calzado de toda España, porque ha venido gente de toda España a asistir a este congreso, pues como decía, compartir ese liderazgo y compartir esa capacidad de impulsar cuestiones novedosas, ámbitos de reflexión como es este congreso, donde se va a hablar de todo, donde vienen invitados de otras partes de Europa a hablar de cosas que se están haciendo. En definitiva, es una parte importante de compartir, como decía, ese liderazgo, porque es importante, porque al final el sector en nuestra comarca y en el Corredor de Benialopó es lo importante, es lo que nos impulsa a nuestra economía, es donde las familias vivan donde vivan y sean de donde sean, comen de este sector, y para el alcalde, pues esto es lo más importante a la hora de apoyarlo y de impulsarlo. Efectivamente, el sector del calzado es un sector relevante dentro de la industria valenciana y por lo tanto el apoyo tanto para la inversión productiva, es decir, para la mejora e innovación de la maquinaria como para la exportación y la internacionalización de nuestra industria es una tónica en la Generalitat y también quiero poner en valor algo que ha planteado el presidente del Instituto Tecnológico y es el esfuerzo económico considerable que está realizando la Generalitat Valenciana para que los institutos tecnológicos vuelvan a tener esa función pública, esa función social de apoyo a los sectores productivos y facilitar que la investigación, que el desarrollo se convierta en innovación en los sectores productivos. Gracias por ver el video. Efectivamente, uno de los retos de futuro es la digitalización, ahora mismo en los temas de digitalización, pues hoy en día hay una tendencia a que lo que debe viajar es el fichero electrónico, no tanto el material. Precisamente la fabricación aditiva nos permite que podamos fabricar prototipos de una forma rápida, que podamos fabricar determinadas piezas, incluso sus piezas de recambio, de tal manera que mandándonos o creando un fichero diseñado por ordenador, pues mediante estas tecnologías de impresión de 3D o fabricación aditiva, podamos tenerlas rápidamente en fábrica para ponerlas en el mercado como muestrarios, prototipos que luego también pueden ser digitales. Todo está relacionado con acortar los tiempos de proceso y acortar los tiempos en los que podemos llegar al consumidor. Luego hay unas vertientes que es la comunicación vertical entre toda la cadena de proveedores que puedan intercambiar esa información para poder proveerse de tacones, hormas, distintos materiales que puedan unir en los modelos de calzado y luego una interconexión también que permita llegar hasta el consumidor final con estas tecnologías. Gracias. 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 Gracias.